Muchachita tan preciosa Muchachita tan preciosa Cabellito colorado Yo quiero bailar contigo Un merengue apambillao Muchachita buena moza Cabellito colorado Yo quiero bailar contigo Un merengue en el cibao Muchachita tan preciosa Y cabellito colorado Yo quiero bailar contigo Un merengue apambillao Son tus labios Tu boquita Son tus besos Eso eres tú Así te quiero Por tus besos Es tu boquita Eso eres tú Eres mi amor Eres la hija Eres la hija Eres la hija Eres la hija ¡Gracias por ver con vos besosškág! Yres la hija Son tus vocales Gracias por ver el video.